Hola, buenas, soy Barba de Otaculandia Crochet y en este videotutorial vamos a hacer las bolas del dragón y las vamos a hacer para poder colgarlas lleva el hilo de sedal que es transparente, estas especialmente son para un árbol de navidad aquí las veis, la lana va a ser naranja gordita con el ganchillo del 3.0 milímetros el relleno acrílico y las estrellitas son compradas de estas que se pegan en un todo a 100 o en el chino básicamente, ok, aquí están, yo las voy a pegar con silicona porque normalmente el pegamento con el que vienen no aguanta entonces las vamos a pegar todas con silicona, ya veis, todas estrellitas rojas y las bolitas en naranja y lo dicho, vamos a hacer la bolita número 4 que es la que me falta y aquí las tenéis, brillan un montón las estrellitas así que voy a retirar, vamos a ponernos enseguida, ya veis como queda, esto va a quedar impresionante en el árbol ya pasaré foto, haré en el vídeo, haré una foto para que lo veáis con el arbolito puesto y que veáis lo chulo que puede quedar un arbolito con las bolas del dragón bueno, voy a ello, voy a retirar y nos vamos a poner ya mismo bien, ya he sacado una manja suficiente para la bolita el ganchillo yo sé que puede costar un poco porque yo quiero que no sean muy grandes las bolitas quiero que sean de un tamaño pequeñito porque el árbol al que van destinados es chiquitito, vale si fuera más grande, tan sencillo como cambiar de ganchillo si en vez de un 3 ponemos un 4, la bola se quedaría un poquito más grande también habría que comprar las estrellas a juego o hacerlas en filtro o bordarlas a mí me han gustado estas porque son las mismas son muy parecidas a las de la serie original básicamente, por eso las he puesto y bien, círculo mágico de 7 puntos yo voy a apretar bastante la labor, como siempre básicamente, pero así se queda la bola dura es por eso 7 puntos en círculo mágico 1 2, y bueno, así, hasta 7 y 7 cierro el círculo a ver si puedo ahí esta primera vuelta la cierro, ya lo sabéis con un punto raso y hago una cadeneta al aire que no la voy a contar como punto porque si en la siguiente vuelta se la comen a la bola así que ni lo cuento en este mismo sitio meto mi primer punto y ya en el resto aumento en todos y en total me tienen que dar 13 puntos voy a darlos y mi último punto ha sido un aumento ok, ahora vamos a aumentar cada dos y vamos a empezar aumentando y una vez terminemos nos tienen que dar 20 puntos entonces empezamos aumentando 1 y 2 en el siguiente solo 1 y en el siguiente agujero 2 cada dos puntos voy a seguir esta secuencia y una vez termine tengo que tener 20 puntos voy a ello y 20 mi último punto cae en aumento justo, 20 bien, pues llevamos 3 vueltas de la vuelta 4 a la vuelta 7 van a ser los mismos puntos por vuelta es decir, 20 puntos por vuelta de la 4 a la 7 y ahora en la 8 empezaremos a descontar vamos a dar las vueltas iguales y ahora os sigo explicando cositas bien, aquí llego a mi número 20 de mi vuelta 7 son 4 vueltas iguales aquí es como siempre en este piquito de la vuelta 2 en línea recta me va a dar el principio y el final de cada vuelta ok 7 perfecto pues ahora vamos a empezar a descontar vamos a descontar cada 2 en total nos tienen que quedar 13 puntos y os digo como descuento por el lazo interior ya sabéis que el lazo interior es el que está más cerca el exterior es el que está más lejos cojo paso el ganchillo vuelvo a meterlo por el siguiente saco hebra a ver si puedo y estas las uno con otra sería 1 2 vuelvo a descontar cada 2 descuento y en total 13 puntos voy a darlos y os sigo explicando que primero tendremos que rellenar y después ya descontar en todos que regula la bola voy a terminar y llego a mi último descuento y mi punto número 13 ok vamos a ver bueno todavía tengo suficiente espacio en la siguiente vuelta voy a descontar en todos entonces voy a descontar 3 puntos y voy a rellenar lo veis vale en total me tienen que dar 7 puntos y el descuento es igual que acabamos de hacer entonces sería 1 1 2 y 3 y ahora relleno porque si no se me va a quedar el agujerito muy pequeño y no me va a caber el dedo voy a rellenar bien creo que me he pasado pero bueno voy a rellenar bastante que se quede durita que no se pueda deformar bueno voy a ello una vez la tenga rellena os la enseño miren aquí está aquí la tenéis ya está fuerte ok bueno llevo 3 puntos me faltan 4 y habría terminado la bola voy a dar los 4 de descuento que me faltan y ahora os enseño a cerrar y ya a pegar las estrellitas y listo voy a ello me falta 1 para tener los 7 puntos rasos y saco lo suficiente para ajustar cosiendo la parte de aquí para abajo la verdad que una vez que lo cosa tendré que darle formita porque en esto siempre se queda un poco de la costura siempre se queda un poco deforme bien pues como siempre así ir tirando ahora después eso lo 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 quito con la aguja eso es por rellenar mucho pero es que quiero que estén duritas bien voy a terminar voy a cerrar y os sigo explicando muy bien aquí la tenemos la bolita perfecto vamos a pegarle las estrellas esta es la de 4 entonces ya sabéis si no tenéis claro cómo van las estrellas es buscar una imagen para saber cómo ir pegándolas porque las estrellas cada bola lleva su secuencia y su forma entonces bueno ya lo veis aquí la de 5 va ya lo veis que cada una tiene su forma entonces yo me he bajado una imagen de internet no hace falta ni que te la bajes con mirarlo y os dice dónde va cada estrellita ok pues tengo la silicona voy a poner un pegotito de silicona en cada estrellita por detrás vale porque no me da tiempo a ponerlo y después pegarlo entonces lo que hago es simplemente ya veréis le dejo un pegote y después las coloco porque así puedo veis y dejo que seque voy a hacerlo en el resto y ahora os enseño cómo sigo colocándolo bien ya las tengo ¿por qué hago esto? porque yo ahora hago así con mucho cuidado para no quemarme claro pero para poder colocarlas en en orden si las pego directamente caen mal entonces necesito tener más precisión ¿qué hago? que el hecho de tener aquí esto yo ahora lo caliento lo caliento así con cuidadito de no quemarme y cuando siento el calor pum lo pego y lo mantengo ya sabéis que la silicona en la lana se agarra genial ¿vale? si se queda un poco suelta la retiro y lo vuelvo a hacer o le pongo un poquito más de silicona y ya tenemos una esta de cuatro va otra aquí otra aquí y otra aquí entonces bueno por eso lo hago así porque así controlo donde ponerla y que quede bien porque esto hay que ser muy purista para hacer cositas de estas hay que saber donde van las cosas si no no está bien hecho lo mismo lo mantengo un poquito y ya van dos pues las otras dos debajo voy a terminar y ahora os enseño como poner el hilo de sedal para que se quede colgadito y para poder colgarlo ahí lo tenéis ahora el hilo de sedal pues corto que unos 30 centímetros más o menos ¿vale? de punta a punta no se ve pero tengo los finales en las manos ¿vale? tan sencillo como hacer un nudo o un par de nudos como queráis yo voy a hacer uno porque después lo voy a pasar un poquito con espérate que no veo ah, vale esto es lo que tiene que sea transparente que no veo vale, corto le dejo un poquito aquí y ese poquito lo uno ¿vale? para que no se suelte una aguja con la de lana no hace falta lo enhebro así y y ahora os explico porque si quiero que se quede más así tengo que sacar el hilo por aquí si necesito que se quede más hacia abajo tendría que sacar el hilo por detrás ¿vale? en este caso necesito que se quede así entonces lo sacaré por aquí además por el medio de la vuelta ¿eh? nada de un agujero porque si no ese nudo que hemos hecho no valdría de nada un poquito más adelante para que cuando cuelgue quede como tiene que quedar tiro de donde quiero que se quede y ya está ya hemos terminado pues sería repetir lo que hemos hecho con esta con las otras seis o bien si solo queréis hacer una para un llavero esta o para colgar de una mochila o para colgar de un coche aquí lo veis en cuanto le pongáis esto si queréis asegurarlo solo es pasar un lado por otro y ya está o hacer un nudito aquí también al final pero bueno ya lo he dicho estas son para árbol de navidad así que aquí las tenéis son muy rápidas de hacer si no apretáis mucho el punto como hago yo que suelo apretar mucho son más rápidas de hacer entonces bueno hasta aquí las bolitas del dragón ya las veis a mí me encantan yo soy muy muy fan de la serie así que me encantan espero que hayáis disfrutado es un vídeo muy cortito y muy rápido porque con una bolita que hagáis todas las demás son iguales entonces si de todas maneras no tenéis claro como rematar o si os queda algo que no está lo suficientemente bien explicado preguntarme estoy aquí para enseñar y ayudar en todo lo que yo pueda y hasta aquí el vídeo de hoy ya nos vemos en el próximo vídeo y y y Gracias por ver el video